El dictón lo hemos puesto cada vez más alto, difícil de superar, pero ya es un evento, es un clásico del mundo musical de los conciertos. Ya hemos conseguido que el concierto de Por Ellas sea uno de los grandes, de los grandes de todos los años que hay en el panorama musical español, todos los años el concierto de Por Ellas ya es uno de los grandes. Estamos ayudando a tantas personas en este país a prevenir un cáncer que era muy mortífero hace unos años y que cada vez es menos mortífero y que en la mayoría de los casos, en la mayoría de los casos más de un 90% se cura, pero se cura si hacen los deberes. Entonces esa llamada a la atención que vosotros hacéis de que las mujeres tienen que luchar contra ello, haciendo el cribado, cuidándose y llenando el ginecólogo, es importantísimo, porque si se detiene a tiempo, se para. ¡Gracias!